Job 4 Job 4 Once perece el león falto de presa, y los cachorros de la leona se dispersan. Doce a mí se me ha dicho furtivamente una palabra, mi oído ha percibido su susurro. Trece en las pesadillas por las visiones de la noche, cuando a los hombres el letargo invade. Catorce un temblor me entró, un escalofrío, que estremeció todos mis huesos. Quince se escurre un soplo por mi rostro, eriza los pelos de mi carne. Dieciséis alguien surge, no puedo reconocer su cara. Una imagen delante de mis ojos. Silencio, después oigo una voz. Diecisiete es justo ante Dios algún mortal. Ante su Hacedor es puro un hombre. Dieciocho si no se fía de sus mismos servidores, y aún a sus ángeles achaca desbarío. Diecinueve cuanto más a los que habitan en estas casas de arcilla, ellas mismas hincadas en el polvo. Se les ablasta como a una polilla. Veinte de la noche a la mañana quedan pulverizados. Para siempre perecen sin advertirlo nadie. Veintiuno se les arranca la cuerda de su tienda, y mueren privados de sabiduría. ¡Suscríbete al canal!